Cuando usted sale fuera de su rutina, usted llega nuevo, diferente. La actitud mejora. ¿Por qué? Porque usted hace algo que le gusta. Yo siempre le digo a los clientes que es importante que se tomen sus vacaciones. Y sobre todo los motiva mucho a que si pueden salir fuera de este país, también lo hagan. Y motiva mucho lo que son nuestras excursiones locales, nuestra hotelería, nuestro turismo interno. Pero todo aquel que tenga la posibilidad es importante de que quiera salir y conocer. Nosotros tenemos todos los años una agenda muy variada de actividades internacionales. Este año salimos a Turquía, a Dubái. Ahora el día 6 de noviembre salimos a Lima, Cusco y Machu Picchu. Vamos a visitar Perú. Tenemos para final de mes, para Thanksgiving, el 28. Salimos a Puerto Rico por el ferry. Y así mismo tenemos una gran diversidad en lo que es la hotelería. Este fin de semana tenemos varios grupos. El fin de semana largo, para los que todavía no han comprado, tenemos una muy buena propuesta de Hard Rock, con transporte incluido. ¿De noviembre? Esa es hora para el feriado del 2 al 4. Nos vamos, si Dios lo permite, para Hard Rock. Y a la gente que se motive, la vida no es solo trabajo. El dinero se va cuando no se va en medicamentos, enfermedades, se va en otras cosas. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas que a uno le gustan? Excelente.